Con los manda la grabación, está todo lo mismo. Cuando los compañeros entregaron el dinero, el compañero Hugo Yasky nos envió una carta de agradecimiento que les voy a leer, porque si bien la mandaron a mi correo, no es para mí, sino que es para todos ustedes y todos los aportantes, así que este contenido lo vamos a subir, lo vamos a enviar por el mailing a todos para que lo conozcan. Te escribo para agradecerte en tu doble condición de afiliada a nuestra central, yo soy afiliada a la central y estoy en la CTA provincia de Buenos Aires, e integrante de la coordinación del espacio Carta Abierta, la inestimable contribución que dicho espacio ha realizado para hacer posible el multitudinario acto del próximo 9 de julio. En las actuales circunstancias, el compromiso desinteresado y la vocación de construir colectivamente un polo indoblegable de la resistencia antineoliberal y anticolonialista son valores constitutivos de un nuevo modo de entender y hacer la política. sin ninguna otra pretensión que la de hacer extensivo este merecido agradecimiento a todas las compañeras y compañeros de Carta Abierta, te pido les haga llegar este abrazo fraterno en nombre de la CTA de los Trabajadores. Firmado Goyaki, Secretario General CTA Nacional.